La Universidad Estatal de Manaví La Universidad Estatal de Manaví La Universidad Estatal de Manaví Para ello invito a que realice las palabras de bienvenida al ingeniero Johnny Valverde, Lucio, él es el director encargado del departamento de investigación y cumbrado de nuestra querida universidad. Muy buenos días a todos y a todas, doctora Blanca de Rochea, vicerectora de nuestra universidad, doctor Luis González, decano de la Facultad de Ciencias Naturales, Manuel Mano Banda, director de evaluación de la universidad, licenciada, coordinadora de la carrera de enfermería. Todos sean cordialmente bienvenidos a este evento científico que expresa, en todo caso, el trabajo realizado por cada uno de los estudiantes y docentes de nuestra universidad. Es un trabajo que demuestra, en todo caso, el esfuerzo que cada uno de ustedes viene realizando a favor de nuestra institución. Sean todos muy bienvenidos y espero, con toda franqueza, que este evento científico sea de total agrado para cada uno de ustedes y que los resultados que se proyecten sean útiles en la vida profesional de cada uno de los estudiantes. Bienvenido. Gracias. A continuación, se regresará a la conferencia número una denominada Infección parasitaria intestinal y sus factores epidemiológicos en niños de la zona sur de Manaví. Llamo, por favor, a la licenciada López Castro-Jalca, ella es directora de este proyecto de investigación. Estimados compañeros, investigadores, estudiantes, públicos, presentes, invitados, presentes. Realmente vamos a iniciar un poco. Tiene dos etapas, el programa, una primera etapa, exclusivamente de componencias, de proyectos que están en ejecución, lo cual ya presenta resultados parciales, resultados que demuestran que la Universidad Estataria Superior está creciendo en el campo de la ciencia de Latinoamérica, está en desarrollo, ya está dando su primer fruto. Por lo tanto, es necesario, es imperioso mostrar estos resultados a la comunidad universitaria. De esta manera que se evidencie todo después del finalizado de carreras. La Universidad de la Iglesia, la Universidad de la Iglesia 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 de la Iglesia, de los cuales algunos han presentado su resultado parcial y otros están todavía en proceso. Entonces tenemos a esta presentación tres proyectos de investigación. El primero, que traemos que tienen esa atención para la seguridad criminal y sus factores epidemiológicos en niños de la zona sur de Manaví. presentado por la licenciada Jermín Castro Barca. La licenciada Jermín Castro Barca, licenciada de laboratorio clínico, tiene una maestría en biología y cuestionando sus estudios patronales en la República de Venezuela, en el campo de la ciencia y la salud. Su experiencia mueve a él como centro titular principal en la Universidad de Cataluña del Sur de Guadalupe, actividades profesionales como la policía clínica, diferentes unidades de salud del país, demostrando su capacidad profesional. La experiencia objetiva es directora de tres proyectos de investigación y ejecución y directora del programa de investigación, inclusivamente en el campo de la salud. Tiene una participación en diferentes ponencias a nivel nacional e internacional y publicaciones científicas en revistas indexadas en distintas bases de edad. Entonces queda con ustedes la licenciada Jermín Castro Barca, que nos va a presentar los resultados de su proyecto de investigación. Buen día, estimadas autoridades, compañeros docentes, señores estudiantes. El día de hoy voy a hacer la presentación del trabajo titulado como infección parasitaria intestinal y sus factores epidemiológicos en zona sur de Manaví. Para poder llevar a cabo este proyecto de investigación, se ha trabajado con docentes investigadores, estudiantes investigadores de distintas especialidades. En el caso de los docentes, es a ello de que ustedes pueden observar quiénes son los docentes investigadores que han trabajado desde el año 2017. Es ahí donde se dio inicio este proyecto de investigación. Los docentes, en cuanto a su perfil académico, son licenciados en laboratorio clínico, médicos, estadísticos, así como también han incluido en este proyecto estudiantes de la carrera de laboratorio clínico. Gracias. 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 Gracias.